Un medio de 78. Primero bajamos la fracción un medio de que es multiplicación y ahora 78. Como hay multiplicación, cualquiera de estos números de arriba se podría simplificar o dividir con el número que está debajo. Conviene 78 entre 2 porque es división exacta, así que 1 por baja nada más y 78 entre 2, 39. Y 1 por 39, 39. Respuesta final. Gracias por ver el video.